No me pidas que te baje el cielo, si no quieres volar, solo quiero tu amor sincero, para poder respirar Otra vez caí en tu juego, otra vez caí en tu trampa, y es tan fuerte este veneno, que me endulce y que me atrapa Quiero que entiendas, que mi amor es sincero, y aunque tú pienses que soy aturrante, mi amor yo te quiero De nada en la vida, que me haga alejarme, de esos ojitos y con tus besitos, mi amor que me atrae No me pidas que te baje el cielo, si no quieres volar, solo quiero tu amor sincero, para poder respirar Este duro amor, tan pura Quiero que entiendas, que mi amor es sincero, y aunque tú pienses que soy aturrante, mi amor yo te quiero De nada en la vida, que me haga alejarme, de esos ojitos y con tus besitos, mi amor que me atrae No me pidas que te baje el cielo, si no quieres volar, solo quiero tu amor sincero, para poder respirar Otra vez caí en tu juego, otra vez caí en tu trampa, y es tan fuerte este veneno, que me endulce y que me atrapa